Muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí, es un placer. Pues yo soy Antonio de Netro, soy actor, tengo 27 años. Estudié aquí en Puebla, primero, durante la prepa estudié aquí en Espacio 1900, en el Instituto de Teatro de Puebla. Estudié los tres años aquí, de 2011 a 2014. Hice mucho teatro aquí, muchas obras además de estudiar. Y pues ahora trabajo principalmente en Ciudad de México, allá también ya estudié en la Nacional de Teatro, en el CEU VOS. Y estudié con Alejandro Bracho también, actuación para cine, después. Y pues soy actor, soy actor, soy actor y soy actor. Amo ser actor. Desde muy pequeño, toda mi vida, mis papás, a mi hermano y a mí siempre nos llevaban a cualquier cosa artística, nos llevaban a exposiciones, museos, conciertos, festivales, danza, teatro, todo, 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 todo. Nos llevaban desde muy pequeños. Mi hermano y yo crecimos viendo arte de todo tipo. Mi hermano es músico además, entonces crecimos viendo arte. Y mi papá hizo teatro mucho tiempo, él es contador, pero también es actor, hizo teatro mucho tiempo, con el maestro Rayigadas también. Cuando yo era pequeño, me acuerdo muy bien, a los 11 años, él estaba en una compañía de teatro, aparte de aquí en Puebla, y yo le dije, oye, yo quiero ser actor. Y él me dijo, ok, está bien, si quieres ser actor está bien, pero quiero que veas el proceso, quiero que veas un ensayo, porque siempre has visto las funciones, la obra terminada, ya montada, y pues se ve, en el mejor de los casos se ve bien, pero quiero que veas el proceso, de cómo es el trabajo, cómo es todo el rigor, la disciplina, todo lo que hay detrás. Y pues sí, me llevó a un ensayo, vi la obra, y en ese momento dije, ¿qué es esto? ¿qué es esta maravilla? Y ahí dije, yo quiero ser actor, yo quiero ser actor, yo quiero ser actor. Y pues ahí empecé, a los 11 años, empecé con talleres, cursos, y ya después, aquí en Espacio 1900. Fíjate que yo creo, siempre lo he creído así, desde que conocí el teatro, ya en mí, ya actuando en el escenario, yo siempre he creído que el personaje te elige a ti, y no al revés, es decir, no te dan un personaje, el personaje te elige a ti, yo creo, porque hay algo que te quiere enseñar, hay algo que quiere decir a través de ti, y solo lo puede hacer a través de ti, por eso te elige el personaje, para eso, por supuesto, yo creo que hay que ser muy humilde también, no puedes tratarlo banalmente, te eligió por algo, hay que agradecerlo, y hay que darle lo mejor posible. Y eso quiere decir, mucho rigor, mucha disciplina, mucho estudio, mucha investigación, que es todo lo que hay detrás de un actor. Normalmente, pues vemos al actor ya en escena, en una película, y se puede ver increíble, pero atrás hay muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, que si no lo haces, se va a notar, se va a notar en escena, o en la película, o en lo que sea, se va a notar. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, todas las plataformas, tienen un riesgo y un beneficio, nos pueden perjudicar, nos pueden beneficiar, dependiendo desde donde lo veamos, y hacia donde lo enfoquemos. Por ejemplo, tú mandas un mensaje y llega al otro lado del mundo en menos de un segundo. En las plataformas es igual, puedes ver una serie en cualquier parte del mundo, o en muchos lados, y eso es una gran ventaja, en principio, porque te ve mucha más gente, puedes tener mucho más alcance, que, ojo, no es que, no apelo a la fama tampoco, no creo que sea mala, pero tampoco es un objetivo principal. Para mí siempre será el arte y los personajes, y la parte humana de los personajes. Pero sí hay un riesgo a la hora de las nuevas tecnologías para el actor, y esto tiene que ver con la inmediatez, de que corremos el riesgo de que todo se está haciendo tan rápido, y estamos a un ritmo ya muy rápido, en el que podemos dejar a un lado todo el trabajo y todo el rigor que debe tener un actor, a la hora de crear un personaje, a la hora de investigarlo, a la hora de entrar en su ficción, en su mundo, pues es muy riesgoso. Instagram, por ejemplo, se ha vuelto un currículum para los actores, entonces, si es lo que quieres, pues tienes que aprender, también hay que adaptarse, no te puedes quedar en el pasado tampoco, pero debes aprenderlo, pienso. Es decir, por poner un ejemplo, el teatro isabelino, a mí me encanta el teatro isabelino, lo estudié un poco en Inglaterra y en Escocia, y no quiere decir que hagamos teatro isabelino como se hacía en esa época, que puede ser, pero también ya hay otras formas, ya hay otros caminos, otras adaptaciones, otras formas de leer esos textos. y en mi caso, yo creo que hay un punto muy importante en la vida del actor moderno, que tiene que ver con el marketing, con la tecnología, y verlo desde un punto de vista también de negocios, en donde hay que entender que uno mismo es su propio producto, y si yo no me sé vender, difícilmente puedo llegar a lugares a los que tal vez quiero llegar, puede ser que no, puede ser que sí, dependiendo de a dónde quieras enfocar tu carrera, y eso es muy importante, no es lo mismo hacer teatro clásico que hacer teatro comercial, se pueden hacer los dos, sí, por supuesto, pero yo creo que sí hay que tener muy claro hacia dónde quieres enfocar tu carrera, y pues aprender sobre eso, de hacia dónde quieres ir. Muchísimos. La verdad es que soy muy afortunado, debo decirlo que soy muy afortunado, me ha ido bastante bien. He tenido el privilegio de aprender de grandes maestros, muy, muy grandes maestros. He tenido el privilegio de compartir el escenario con mi papá, he tenido el privilegio de compartir el escenario con mi hermano, él tocando, y y he tenido el privilegio de de que personajes tan maravillosos me hayan elegido, y me han enseñado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que cada personaje ha dejado algo muy especial en mí, como enseñanza, para ser mejor persona, y cada persona con la que me me he encontrado en este mundo de la actuación también me ha enseñado algo, para bien o para mal, de lo que sí quiero hacer o de lo que no quiero hacer, o de lo que sí, del camino que sí quiero seguir o del camino que no quiero seguir, todos me han enseñado algo, y pues estoy muy agradecido por eso, he sido muy afortunado. Pues, fue interesante, en algún momento fue un poco complicado, durante la pandemia yo estaba en dos producciones de teatro, si no me equivoco, y pues se cancelaron, se empezaron a posponer, posponer, y hasta que se cancelaron. Después, yo creo que la pandemia me dejó mucho de aprendizaje también, o de reencontrarme otra vez con la adaptación, con adaptarme, yo como actor, a nuevos lenguajes, a nuevas formas. Me tocó hacer teatro en línea, que es una cosa muy rara, que no es teatro, no es cine, pero sí, pero no, hay algo ahí, todavía, que, que a lo mejor después, se puede experimentar mejor, o seguir explorando. Me tocó, me tocó reencontrarme con la cámara, otra vez, me tocó verme frente a frente con la cámara, otra vez, porque yo había, toda mi vida había hecho teatro. A raíz de la pandemia, me tocó otra vez, me llamó el mundo de la cámara, y estoy muy agradecido, porque he aprendido muchísimo también los nuevos lenguajes, para mí, de, pues del cine, de las series, de la televisión, y eso, yo pensaría que lo principal de la pandemia fue adaptarme. Pues en principio, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, el trabajo del actor no puede ser posible si no hay público, y mi objetivo principal es poder dejarles un mensaje de un personaje a través de mí, poder conmoverlos, poder verlos otras formas de vida, poder enseñarles emociones distintas, momentos distintos de la vida, y ese es mi objetivo, pienso, como actor. Estoy muy agradecido por todos, todas las personas que han seguido mi trabajo, que me han visto, que me etiquetan siempre, que me ven por ahí en la televisión o en el teatro, donde sea, estoy muy, muy agradecido. He sido muy afortunado, he tenido un público maravilloso, 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 y para los nuevos que vengan, para las nuevas personas que vengan, pues espero, espero estar a la altura, espero, espero poder conmoverlos, poder tocar su mente, poder tocar su corazón, poder tocar su alma, en algún momento, aunque sea un segundo, no tiene que ser toda la obra o toda la película o todo el capítulo de una serie, aunque sea un momento, yo estoy más que satisfecho, y que sepan que daré siempre lo mejor de mí, porque es algo que amo, porque creo en el arte, porque creo en el teatro, porque creo en el cine, creo en todas las artes, creo, creo que el ser humano puede ir a grandes, grandes cosas, y, pues gracias, de verdad estoy muy agradecido a las nuevas generaciones de actores también, que yo estoy joven todavía, pero, pero hay más jóvenes que yo, pero les diría que nunca se rindan, que el camino puede ser difícil, pero no imposible, que nunca, nunca se rindan, que si de verdad es lo que quieren hacer, que busquen, que nunca se rindan, y que sean, que sean tercos, no solo, no solo disciplinados y rigurosos, que es muy importante, que sean muy tercos y que se metan a los lugares donde parece ser que no, pero van a ver que sí, sí se puede, hay cosas maravillosas en el camino, hay gente maravillosa, hay personajes maravillosos, y que sigan sus sueños, que nunca se rindan, un mensaje de despedida, muchísimas gracias a todo el público, a toda la audiencia de Movimiento TV, espero haber dejado algo en estos minutos, que les sea útil, y pues sigan a Movimiento TV, vengan a Espacio 1900, al Instituto de Teatro de Puebla, hay grandes opciones académicas, vengan, y les mando un fuerte abrazo, un placer haber estado aquí con ustedes. Gracias.